Pues agentes, espero que se nos huyen, en esta ocasión estamos en otro video del charlán adrenguense Y bueno, todos míos, habíamos tenido un poquito olvidado al comolito Debido a todas las noticias referentes al Warzone Mobile que estaban saliendo Sin embargo, el día de hoy tenemos información fresquita y muy interesante Hablaremos acerca del Mod Zombies y su regreso También del próximo pase de batalla Igualmente del Mod Rank Y también de que sucederá con Cosmobile por el lanzamiento de Warzone Mobile Ya que todo esto lo han mencionado los del Cosmobilito en su más reciente actualización de la PC comunidad de Reddit Así que todo esto es información 100% oficial Por lo tanto, antes de pasar con el video, solamente recordar lo de siempre No olviden dejar su like y su comentario, ya que eso ayuda bastante a que el video se posicione Y si son nuevos, tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones para que sean enterados de todos estos noticiones Y ahora si, ya sin más spamazo, vamos a comenzar Vale amiguitos amigos, pues en efecto, como lo escucharon al inicio Después de bastante tiempo, los del Cosmobilito volvieron a actualizar su comunidad en Reddit No sé si ustedes sepan, seguramente si son nuevos jugadores, no Pero allá por el 2019 e inicio del 2020, cuando el Cosmobilito acababa de ser lanzado Era típico que cada semana, creo que cada jueves de cada semana Los del Charlangas actualizaran su comunidad en Reddit Y nos dijeran lo próximo que está por venir al juego Y no solamente eso, sino que contestaban preguntas que la comunidad se estaba haciendo Y pues bueno, ahora nuevamente la han actualizado Creo que ahora lo actualizan cada mes Y en esta actualización hablaron de cosas muy interesantes Lo primero es que mencionaron que el día de hoy, 17 de septiembre Ibamos a tener un anuncio referente al Mod Zombies Y es que ya todos sabemos que el Mod Zombies va a regresar al Cosmobilito Eso lo sabemos desde hace un par de temporadas Pero lo que no sabemos muy bien es en qué temporada iba a estar regresando Y pues bueno, ahora con el trailer que estos compadres han lanzado Pues ya lo tenemos más que claro En este trailer, amiguitos míos, se nos revelan un par de textos Los cuales pues contienen dicha información Y básicamente un par de escenas Con algunas nuevas zonas de mapas del Mod Zombies clásico Y pues básicamente al final dice que la horda está en camino este octubre Así que sí, amiguitos míos Oficialmente el Mod Zombies clásico va a regresar al Cosmobilito en octubre Lo cual sería su temporada 9 Y que si no mal recuerdo es su temporada de aniversario Ya que recuerden que Call of Duty salió el 1 de octubre del 2019 Y pues más o menos siempre su temporada que es por septiembre u octubre Lo utilizan como para celebrar su aniversario Así que en esta temporada nos esperan grandes cosas Y entre esas grandes cosas pues está el regreso del Mod Zombies Todo esto para celebrar el tercer aniversario del Charlangas Creo que sí es su tercer aniversario wey La neta es que no me acuerdo muy bien Pero si mis cuentas no me fallan Sí es el tercero carnalito Ahora bien amiguitos míos ¿Qué nos podemos esperar con este nuevo Mod Zombies? Bueno pues la neta es que no se sabe mucho Porque en esta temporada no tendremos servidor de pruebas Por lo tanto todo va a ser pues una sorpresa realmente Lo poco que sabemos es que seguramente este nuevo Mod Zombies clásico Contenga un pase de batalla Que si tenemos suerte también sea gratuito Tal como lo hubo en el ataque de los no muertos En el cual había varios niveles Y pues muchas recompensas gratuitas Y no solamente eso Sino que también los dataminers Han encontrado en los archivos del juego Pues una serie de mapas referentes A los Mod Zombies de consola Que pues hasta el momento Claro está no habíamos tenido en móvil Por lo tanto es muy posible Que esos mapas sean agregados También al Mod Zombies clásico Del Charlangas duranguense El asunto es cuando serán agregados No creo que todos esos mapas se agreguen de un jalón Posiblemente con el retorno del Mod Zombies Tendremos el mapa de Shinonuma Que es el clásico que ya todos hemos jugado Y tal vez agreguen otro más Pero seguramente los otros se los reserven Para futuras temporadas Y pues para que el Mod Zombies Este constantemente actualizado Dejen en los comentarios Si ustedes esperan el retorno del Mod Zombies O si creen que por tercera ocasión fallará Porque si amiguitos míos Ya será la tercera ocasión carnalito Sería la tercera ocasión Que los del COD intentan que esto funcione Y esperemos que en esta ocasión Pues si les vaya bien Porque pues las últimas dos Como que siempre termina siendo Un poquito aburrido Ahora bien amiguito Me voy a mencionar Que en esa misma actualización de Reddit Los de Cosmovilito respondieron Que pedo con Warzone Mobile Que va a suceder con el Cosmovilito Por el lanzamiento de Warzone Mobile Acaso el Cosmovilito se pondrá de 20 uñas Y dejará que le metan toda la reatiza Los de Warzone Pues bueno ellos dijeron que no Que pues básicamente Warzone Mobile Y el Cosmovilito van a coexistir Porque pues al final de cuentas Ambos pertenecen a Activision Y el Cosmovilito va a seguir recibiendo Actualizaciones mes con mes Y pues obviamente Warzone Mobile Cuando salga también Así que ambos juegos van a existir Ambos van a recibir pues apoyo Y bastante esfuerzo de Activision Y no se va a quedar olvidado el Cosmovilito Al final de cuentas Eso es totalmente cierto amiguitos míos Porque recuerden que los weyes Que están desarrollando Warzone son Activision Y en cambio los weyes que desarrollan Mes con mes Cosmovil son Tencent Así que obviamente tendremos Muchas actualizaciones más Para el Cosmovilito Tal vez lo único que se vea resentido Sea el Battle Royale Pero su multijugador Ni de pedo Otra cosa que también mencionaron Estos compadres Respecto a algunas preguntas Que le hicieron la comunidad Es que tranza con el próximo pase de batalla Y estos brothers dijeron Que el próximo pase de batalla Estará chulo Estará bonito Será una deliciosura Que todos podremos disfrutar Así que nos están prometiendo Que el pase de batalla Del aniversario Esté bastante cool Cosa que es algo pues complicado Que ellos logren hacer Porque normalmente Los pases de batalla Del aniversario del COD Pues están un poquito chafas ¿No? O sea Tan solo hay que ver El pase de batalla De hace un año Y el pase de batalla De hace dos años Cuando fue aniversario Y pues como que No lo armaban muy bien Que digamos Pero ellos dicen Que este pase Estará bastante cool Ahora bien Puede ser que solamente Se refieran Al pase de batalla Del modo zombies Y no al pase de batalla Normal Eso solamente lo descubriremos Pues en un par de días Así que si amito míos Ahí lo tienen Tal parece que En la temporada 9 Recibiremos cosas Muy interesantes Un buen pase de batalla Seguiremos recibiendo Actualizaciones Sin importar Que sea Warzone Mobile Aunque Warzone Mobile Sale hasta el 2023 Y no solamente eso Sino que se ha confirmado El regreso del modo zombies Por lo tanto Dejen su opinión Respecto a todos Estos temas En los comentarios Y por mi parte Eso ha sido todo No olviden ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos Para que cuando usara Mi libro Lo puedan comprar Y sin más Cañadirio Me paso a retirar Con más frutas Y verduras Y todavía Mucha mucha agua Adiós Espero que sea Bueno